El programa Mi Hospital en Mi Comunidad, desarrollado por el Ministerio de Salud, estuvo este martes en el barrio 8 de marzo del Distrito 6 de Managua, brindando una atención integral a la ciudadanía. Los servicios de salud fueron brindados por los galenos del Hospital Berta Calderón, como Medicina General, Gineco, Obstetricia, Ultrasonidos y Muestras de Papa Nicolao. Con nuestro objetivo de detectar de manera temprana enfermedades que agobian a todas las mujeres y que nos preocupan a todas las mujeres, como es el cáncer cervicuterino y el cáncer de mama. El día de hoy, para nosotros poder detectar de manera temprana este tipo de enfermedades que son muy frecuentes en nuestro país y en todo el mundo, estamos ofertando el Papa Nicolao, porque estamos ofertando el examen, autoexamen de mama y les facilitamos a la paciente nuestra consulta para ir al hospital, hacerse la mamografía cuando lo requieren y estamos ofertando también ultrasonidos félvicos para detectar otro tipo de enfermedades como miomatosis y quistes de ovario. ¿Siempre participa usted en esta jornada cuando vienen aquí al barrio? Así es, siempre participamos, porque bueno, usted sabe verse la salud primordialmente, porque hay personas que no se miran con tiempo y después están con las enfermedades ya a terminar. Me parece muy bien porque previene muchos tipos de cáncer a tiempo, ya que nos dieron el beneficio aquí en el Parque Villa Revolución. Gracias al señor pues que nos están atendiendo, porque estas cosas nunca se habían dado hasta ahora pues, gracias al gobierno que está. Los hospitales que brindan atención de calidad en este programa es el hospital Antonio Lenín Fonseca, Manolo Morales Alemán Nicaragüense, Berta Calderón y el hospital Fernando Vélez Pais, donde cada uno conforma a sus brigadas médicas y desarrollan una consulta a la familia de manera eficaz. Amanda Pérez, Crónica TN8 Crónica TN8